¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que llamaba? ¿Qué es lo que llamaba? ¿Las llamaba? ¿Las llamaba? ¿Las llamaba? Calmante mini-sounds Calmante mini-sounds Shout-out a los que nos llamaba en Pampanga ¿Verdad? 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 Número No, ok, yung 1 set din dito Yung M5 ISRP Naposy natin yung 5.5 Ito naman yung Mixer 2.8 ISRP Ito naman yung ground na V15 8,1,20 yung isang peraso Ayan yan sir Ah, not out Real Quezon Ay, nandiyo, layo-layo pa Bala lan sir Ronald, Ronald de la Peña Shout out mo yung mga Ayan pa la Si Jiree, Minisound Ayan sa mga viewers Ilikrok Ayan sa akin din Oh, music Babalagi ni Rini Sera Dalawang peraso Nasi ito Ay, bed 1,000 Ayan yan Sound check check Hey, the best Oh, thank you Thank you, thank you ¡Hola! 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 ¡Hola!